Ha cambiado todo, yo he pasado por persecuciones en coche, intentando echarme de la carretera a la cuneta, que me acuerdo perfectamente que en un sitio donde había una gasolinera, que menos mal que pude esquivarla, amenazas de muerte, pero si te soy sincera Jesús, para mí no ha sido lo peor lo de las amenazas, para mí ha sido peor esa especie de caza de brujas que vivimos todos los denunciantes en cuanto a tu pérdida de estabilidad laboral, de calidad de vida, de tu familia, de tus amigos, yo he tenido que vender hace poco mi casa porque ya no podía pagar más abogados, pasé de tener un puesto y una estabilidad a vender cosas, bueno, bisutería en mercadillos y en una tienda online, he hecho de todo. Bueno, ¿qué es lo que me he perdido? Todo por haber denunciado la corrupción, es decir, alguien denuncia la corrupción dentro de lo que es uno de los focos epicentros de lo que es la Gürtel y acaba, usted, ¿cuándo intentan echarla de la carretera? ¿Cómo ocurre eso? Porque, claro, yo veo que cuando uno ha sufrido tanto ya lo cuenta como algo normal, parece que usted lo cuenta como una suma de todo lo que ha contado, pero es tremendo que alguien intente matarle, echarle de la carretera. Bueno, a mí esto me pasó ya hace bastantes años, yo creo que si me hubieran querido hacer algo ya me lo habrían hecho. Precisamente yo empecé a salir en medios de comunicación a raíz de, para proteger mi integridad física, si no, no tenía ningún interés en salir, lo que pasa que luego sí es verdad que como me he convertido en un activista contra la corrupción, lucho por que se implemente en España una ley de protección a denunciantes, porque recibo un montón de mensajes de otros denunciantes, me otorgaron el premio internacional anticorrupción hace un par de años, por transparencia internacional. Bueno, te quiero decir que yo estoy ya en un medio en el que ya todo cabe, ¿sabes? Y de hecho el otro día puse una foto en Instagram y me salió un, vamos a llamarle un pequeño villarejillo, diciendo a un alto mando policial que me estaba investigando y le dije, pues mira, es que ya ni lo demandos.